No ocupo decirlo, nada más hacerlo con acciones se demuestra hoy aquí ya pueden verlo No miento, no invento, con estilo reviento Real hasta la muerte pa' los que me andan oyendo Vamos tirando la placa, nadie nos aplaca en este jale Se juntan los más locochones haciendo canciones los reales Letales con letra malandra, firmeza de barrio comanda El Edwin y el Gaico llegaron haciendo las ruedas pa' toda la banda Andate despacio, reales nunca falsos Cantando las vivencias que he guachado entre mis pasos Paso tras paso seguimos avanzando La mirada pa' enfrente y los chismes los voy pisando Pasándole a la gente que critica Esto lo hago por mi gusto, no pa' gente que se fija No ocupo decirlo, nada más hacerlo con acciones se demuestra hoy aquí ya pueden verlo No miento, no invento, con estilo reviento Real hasta la muerte pa' los que me andan oyendo Madafuckin' Howie A cien por hora tenemos encendida todo el día la locomotora Se prende la vela, se me prende el cerro No ocupo decirlo, saben que me aferro, lo digo rimando a doblez una perro Ánimo sobre sí, vámonos fierro Entierro tu caja muerto lirical y por más que le busque nunca igualará No ocupo decirlo, lo hago y pues ya a veces suena bien y a veces está mal La chile carnal, lo voy a lograr, no voy a pensar, lo voy a realizar Proyectos en mente que van a sonar, tres cuatro locos en un viaje astral No pienso pararle, yo pienso rimarle a la vida Que llevo una lila a cantarle Pero si no le gusta puede marcharse, nadie le obliga a chile escucharme Esta madre me transforma, ni me reconozco No sé qué es lo que pasa cuando rapeo me transformo Somos los más reales por si quiere hablar real El estilo bien tumbado y cara de criminal Pinche municipal, me quiere llevar banqueta Si no sabes qué es la calle, pa' mí eres un puñetas Respetas o respetas, es la jungla de cemento Mientras ellos critican, yo los micro revento Pues mira, yo no miento, tu gente que me conoce Soy bien pinche tranquilo, pero mejor no le engrueces He juntado la 23 con los cumbiamberos 13 Si a ti no te parece, no es mi pinche pedo Si anda de un sicón, le puedo tronar el fierro Le puedo tronar el fierro No ocupo decirlo, nada más hacerlo Con acciones se demuestra, hoy aquí ya pueden verlo No miento, no invento, con estilo reviento Real hasta la muerte pa' los que me andan oyendo Saltos, пор seventy, expertos No quería, perdón Gracias por ver el vídeo